Hola caravaneros, hemos venido hasta Logroño para probar sus pinchos en la calle Lourdes, la más conocida de aquí, así que ¡Abrón! En este vídeo vamos a hablar de tres imprescindibles si vienes a Logroño. Empezamos por 1. El soldado de Tudela. Aquí podrás degustar una ensalada aparentemente sencilla, pero con unos sabores extraordinarios, acompañados, eso sí, claro, de un buen rioja. Ensalada ni vendiós, solo lleva tomate, cebolla y un poquito de atún. ¡Oh, madre mía! Seguimos por las calles de Logroño en busca de la segunda parada, el segundo lugar obligatorio, por lo menos para nosotros, el Soriano. Típico, clásico y maravilloso lugar para tomar sus preciados champiñones. ¿Cómo lo tomamos? Según nos cuentan por aquí, no son todos los sabios, son los verdaderos sabios, el palillo no hay que tirar hacia arriba, se lo tienen que meterlo para abajo. No, 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 no. Se va sacando por abajo y vas pudiendo comer cada una de las partes de esta preciosidad y el pan acaba siendo empapado por todo ese jugo secreto. Ahora lo veremos. Y el último de los imprescindibles, el huevo del canalla. Estamos en el famoso canalla y aquí hay que probar un huevo. Dicen que te lo metes en la boca y surge la magia. No sé. Vamos a probar el huevo. Esto es como unos huevos fritos de un patata y panceta, pero todo en un solo bocado. Hay que metérselo en la boca y que explote. Vamos a ver cómo lo toma. La magia. Creo que quema. Y estos son nuestros tres preferidos. Comentarnos cuáles son los vuestros porfis. Un besito. ¡Suscríbete al canal!